El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumple una vez más su compromiso de campaña en llevar bancos por todas las regiones de México, dejando atrás a los bancos privados como el de su amigo Ricardo Salinas Pliego con Banco Azteca. Los malos gobiernos acabaron rematando y entregando los bancos de México a empresarios sin experiencia, ocasionando una crisis financiera a nivel país, efectos que aún se viven al día de hoy. Ante este panorama, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde que llegó a la presidencia de la República, ha estado trabajando para llevar servicios bancarios a las zonas más pobres de México a través del Banco del Bienestar, con el objetivo de competir con instituciones privadas como Banco Azteca, Bancomer, Banamex, entre otros. Esta iniciativa es parte de los esfuerzos del gobierno para ampliar la inclusión financiera y mejorar el acceso a los servicios bancarios para las comunidades marginadas. El Banco del Bienestar busca ofrecer una variedad de productos financieros y operar una extensa red de sucursales y cajeros automáticos para llegar a poblaciones no bancarizadas en todo el país. Este plan del gobierno de México no lo ven con buenos ojos los banqueros privados. Ante ello, el presidente de México ha dicho que el banco conocido anteriormente como Bansefi, uno de los más abandonados anteriormente, hoy se convertirá en uno de los más grandes de todo México, con 3.149 sucursales dejando atrás a los bancos privados, quienes cobran muy elevadas comisiones al pueblo mexicano. Hoy, el presidente López Obrador, a través de la conferencia de prensa, dio a conocer el arduo trabajo que se hizo en este periodo para recuperar el Banco de los Mexicanos. Vamos a tratar el día de hoy todo lo relacionado con el Banco del Bienestar. Ustedes ya conocen la historia. En la historia, durante el periodo neoliberal, se vendieron todos los bancos públicos, los bancos que eran de la nación, se privatizaron. Ya saben que, de acuerdo al diccionario de la lengua, privatizar es convertir lo público en privado. Esa es la definición que se encuentra en el diccionario. En el periodo neoliberal había esa política de privatizar. Y pueden ustedes constatar cómo en un año, durante el gobierno de Salinas de Gortari, se entregaron todos los bancos que eran de la nación. Cada 20 días se entregaba un banco con una supuesta subasta. Sin embargo, todo era falso. Porque ya de antemano se sabía a quién le iban a dar un banco y luego a quién otro. Y así fueron repartiendo. Por ejemplo, comenzaron licitando teléfonos de México. Intervino Carlos Slim, intervino Roberto Hernández, gana Slim, se queda enojado Roberto Hernández, empiezan las subastas de los bancos. El primer banco que entregan es Banamex y lo gana Roberto Hernández. se habló en ese tiempo que era para compensarlo, para tranquilizarlo, porque estaba molesto de que no le había tocado teléfonos de México. cuando hacen la subasta de Banamex. Esto lo pueden ustedes constatar. Hay un libro que ya no se consigue tan fácilmente, que editó el Fondo de Cultura Económica, que se llamó, se llamó, creo, se llamó los libros blancos o el libro blanco, donde explican todo esto. si hacen el análisis del contenido, se van a encontrar que el que quedó en segundo lugar en la subasta cuando entregaron Banamex, luego, a los 40 días que licitaron, subastaron, Bancomer, el que había quedado en segundo lugar en la primera subasta, a él le correspondió Bancomer. Cuando entregaron Bancomer, el que quedó en segundo lugar, le entregaron el banco siguiente y así creo que entregaron 12, 14 bancos en un año. y la mayoría de los beneficiados no eran en sentido estricto banqueros, habían trabajado en casas de bolsa que es distinto y otros de plano nunca habían tenido experiencia en bancos. Hay una anécdota de uno que recibió un banco y que dijo yo que siempre pensé en robarme un banco y ahora me lo entregan legalmente. ¿Por qué digo todo esto? Porque esa inexperiencia y sobre todo ese contubernio de poder político y de poder económico, porque los bancos y las empresas públicas en su totalidad pudo haber excepciones, se entregaron a los allegados a Salinas. Carlos Salinas con su hermano Raúl Salinas y Pedro Aspe eran los encargados de palomear a quien le tocaba un banco, a quien le tocaba una empresa. Todo esto por los jóvenes para que no se olvide porque no va a haber un programa de análisis en Televisa sobre esto o en TV Azteca o en Imagen o en Radiofórmula o en Latinus o en el Reforma. Entonces, nada más que no se olvide porque estamos hablando de una operación de traslado, de transferencia de bienes de la nación a particulares. Bueno, como no tenían experiencia y además era gente vinculada al poder, al poco tiempo vino lo del FOAPROA, vino una crisis económica y financiera, quiebran todos los bancos y los rescatan con dinero público. Es el caso de bancos quebrados, banqueros ricos. y todavía estamos pagando todos los mexicanos esas deudas porque se convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. esto fue con Salinas y con Cedillo. Salinas privatiza a los bancos, entrega a los bancos públicos a particulares, a sus allegados, fracasan, quiebran y Cedillo en el gobierno siguiente los rescata. convierte, repito, las deudas de banqueros y de empresarios en deuda de todos los mexicanos. Tres billones de pesos. Todavía hay que pagar esa deuda año con año nada más de intereses 50 mil millones de pesos y va a durar todavía un tiempo porque la deuda asciende aún acerca de un billón de pesos. Bueno, dicho lo anterior, como dirían los oradores de antes, en ese tiempo pues no dejaron ni un banco público y cuando nosotros llegamos sólo encontramos un banquito llamado Bansefin que la mayoría de la gente ni sabe que existía porque realmente no existía. no tenían ni siquiera equipo propio. Ya les dejo de tarea que investiguen quién era el director de Bansefin. Este, a quién le rentaban los sistemas de cómputo ya, ¿para qué nos metemos en eso? Ya, son minucias. Lo interesante es que nosotros decidimos pues que el gobierno debía tener un banco para dispersar los fondos que le llegan a la gente a la gente mediante los programas de bienestar y que ya no queríamos ni que se entregaran a través de los bancos comerciales porque además de pagar comisiones altas no tenían sucursales en los lugares más apartados. un poco lo que pasa con el internet pues donde están los bancos pues donde está el dinero en las comunidades apartadas pues no no hay sucursales de los bancos pero como nosotros tenemos otra misión pues necesitamos tener sucursales en todo el país entonces por eso se crean se crearon las sucursales primero el banco del bienestar y las sucursales del banco del bienestar en todo México y ahora ya el banco del bienestar es el que tiene más sucursales en todo el país y estamos dispersando todos los apoyos la mayoría de los apoyos para el pueblo de México a través de estas sucursales del banco del bienestar sin intermediarios cada beneficiario tiene una tarjeta y va al banco y saca lo que por derecho le corresponde sin pagar nada de comisión esto ayudó mucho porque el presupuesto le llega de manera directa a el beneficiario sea adulto mayor sea un becario sea un campesino sea un pescador no llega a una organización ¿se acuerdan cuántas organizaciones había que supuestamente representaban a campesinos y a pescadores y a pequeños empresarios y a jóvenes estudiantes y a madres que necesitaban de estancias infantiles estaba lleno de representantes ¿y qué se hacía? se entregaba el dinero lo poco que se le destinaba al pueblo a través de estos intermediarios y no llegaba o no llegaba completo llegaba con moche con piquete de ojo y ahora con el banco del bienestar pues no hacen falta intermediarios cada quien tiene su tarjeta y va y saca el adulto mayor por ejemplo en este mes está recibiendo seis mil pesos ya se empezaron a dispersar los fondos para los adultos mayores y va con su tarjeta y saca los seis mil pesos no hay un instituto para los adultos mayores no hay un fideicomiso para los adultos mayores no hay una subsecretaría para los adultos mayores es directo y de esa manera se evita la corrupción y por eso el banco del bienestar ha ayudado muchísimo ahora como se construyen dos mil setecientas cincuenta sucursales del banco del bienestar en tres años dos mil setecientas cincuenta sucursales del banco del bienestar pues con los ingenieros militares que les agradecemos mucho y cuánto costaron quince mil millones de pesos las dos mil setecientas cincuenta sucursales se hacen la cuenta son como seis millones de pesos por sucursal equipadas con cajeros comunicadas con internet sin corrupción si se tratara del antiguo régimen ustedes creen que en tres años hubiesen hecho dos mil setecientas cincuenta sucursales y las hubiesen cobrado en seis millones cada sucursal no por eso bueno ni siquiera las hubiesen hecho porque para ellos es un sacrilegio para el tecnócrata para el neoliberal o neoporfirista es un pecado el que el estado cumpla con su responsabilidad social y que el estado tenga un banco entonces no se hubiesen hecho tan es así que tuvimos que este tocar el escritorio la mesa porque hasta la misma secretaria de hacienda de nosotros había resistencias y lo mismo antes desde luego en el Banco de México como van a crear un banco de fíjense y imagínense los banqueros uno que lo respeto mucho lo estimo que hasta declaró de que pensábamos que hacer un banco era construir oficinitas pues ya terminamos ya se tiene toda la red del Banco del Bienestar ya está funcionando bastante bien y ese es el propósito de esta exposición ya me alargué mucho pero tuvimos también la suerte porque en todo la suerte cuenta acuérdense que no es nada más lo racional lo místico y lo subjetivo la suerte la fortuna todo interviene en la vida entonces tuvimos la fortuna de que el doctor Víctor Manuel Amoye Bocanera este se hizo cargo de la dirección del banco y ha hecho muy buen trabajo y él nos va a informar y ya luego abrimos para las preguntas y las respuestas adelante muchas gracias muy buenos días con su permiso señor presidente me da mucho gusto venir esta mañana a presentar los avances del banco del bienestar como ya comentaba el señor presidente la que sigue por favor con la creación del banco del bienestar el presidente de la república le marcó a esta institución tres grandes metas la primera poner en operación dos mil setecientas cincuenta nuevas sucursales como ya comentaba el presidente la segunda entregar tarjetas del banco del bienestar a más de 26 millones de beneficiarios para que cobren sus apoyos pensiones y becas de manera directa sin ningún intermediario y la tercera realizar de manera puntual los pagos de todos los apoyos las pensiones y las becas a los beneficiarios de los programas sociales me es muy grato informar que los tres encargos han sido cumplidos satisfactoriamente sobre el primero brevemente comento que el 26 de febrero de este año se concluyó con la puesta en operación de las dos mil setecientas cincuenta nuevas sucursales y desde esa fecha todas las sucursales están ya completamente operativas y dando servicio a los beneficiarios de los programas sociales la segunda también se concluyó con la bancarización de más de 26 millones de beneficiarios quienes ahora cuentan con una cuenta de ahorros y una tarjeta de débito del banco del bienestar y en tercer lugar comentar que entre enero y febrero de este año hemos pagado todos los apoyos pensiones y becas correspondientes al primer semestre y en julio ahorita estamos ya pagando las pensiones de adulto mayor las pensiones para personas con discapacidad y también estamos pagando los apoyos a niñas y niños hijos de madres trabajadoras la que sigue por favor brevemente comentar perdón comentar sobre el plan de expansión de las dos mil setecientas cincuenta sucursales estas fueron construidas como ya informaba el señor presidente por la secretaría de la defensa nacional los ingenieros militares nos ayudaron mucho en la construcción de esas sucursales y quedaron operativas a finales del año pasado la última sucursal que se puso en operación este año fue la de san felipe en baja california san felipe es un nuevo municipio y no contaba con sucursal y ya tenemos la sucursal funcionando también en san felipe en total se invirtieron 15 mil millones de pesos en la construcción y en el equipamiento de nuestras sucursales y en promedio cada sucursal nos costó ya toda equipada con cajero automático con sus dos ventanillas con el equipo de cómputo etcétera alrededor de seis millones de pesos la anterior por favor como se puede ver en la lámina entre las entidades federativas del país destacan por el número de nuevas sucursales construidas y puestas en operación en su territorio el estado de Oaxaca donde construimos y pusimos en operación 262 nuevas sucursales Veracruz con 252 nuevas sucursales Puebla con 235 nuevas sucursales el estado de México con 230 Chiapas con 210 sucursales Jalisco con 129 sucursales y Guerrero con 121 sucursales pero en general en todo el país construimos y pusimos en operación un gran número de sucursales la siguiente por favor al día de hoy el Banco del Bienestar cuenta ya con una cobertura total de 3149 sucursales bancarias distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional lo que nos convierte en el banco con más sucursales en el país todas estas sucursales están operativas y dando servicio al público pagando las pensiones pagando las becas pagando todos los apoyos tenemos presencia ya en dos mil setecientos localidades de todo el país en mil novecientos setenta municipios en las treinta y dos entidades federativas llegamos a muchísimas localidades donde la banca comercial no llega eso es bien importante como comentaba el presidente las sucursales están en las localidades donde no hay ningún otro banco y donde la gente puede cobrar de manera directa y cercana sus pensiones sus apoyos la siguiente por favor en esta lámina quiero mostrarles aquí cómo está el banco del bienestar en número de sucursales respecto al resto de la banca comercial el banco del bienestar tiene tres mil ciento cuarenta y nueve sucursales el siguiente banco que nos sigue tenemos más de mil sucursales por arriba de los bancos comerciales que nos siguen banco azteca por ejemplo sólo tiene dos mil quince sucursales BBA BBA Bancomer tiene mil seiscientas noventa y cinco sucursales Bancopel mil trescientas treinta y nueve sucursales Banamex mil doscientas ochenta y cuatro sucursales Banorte mil ciento sesenta y siete sucursales Santander mil treinta y tres sucursales y el resto de la banca comercial está por debajo de las mil sucursales son tres mil ciento cuarenta y nueve sucursales lo que nos convierte en el banco con mayor número de sucursales en el país la siguiente por favor con esta amplia red de sucursales cumplimos con la importante misión de hacer llegar de manera directa sin intermediarios y sin cobrar comisiones todos los apoyos de los programas para el bienestar del gobierno de México en cuanto a la entrega de tarjetas quisiera aquí resaltar que a la fecha hemos entregado veintiséis millones y medio de tarjetas a todos los beneficiarios de los programas sociales en esta tarea hemos contado con el apoyo de las dependencias encargadas de los programas principalmente y aquí quiero reconocer mucho la gran tarea y el gran apoyo que nos ha dado la secretaría de bienestar para distribuir todas las tarjetas a sus beneficiarios también es importante mencionar que poder contar con las tarjetas para todos los beneficiarios significó un gran reto porque había mucha escasez recordarán de microchips debido a la guerra en Ucrania a la pandemia por COVID y conseguir las tarjetas que llevan un chip y cada una de ellas fue un poco complicado pero logramos superar ese reto y ahora más de veintiséis millones y medio de beneficiarios cuentan con su tarjeta de débito tan sólo a la secretaría de bienestar le entregamos más de 13 millones de tarjetas entregamos al programa de adulto mayor al programa de niñas y niños hijos de madres trabajadoras a la pensión para personas con discapacidad entregamos estas 13 millones 250 mil tarjetas y sembrando vida también también entregamos a los becarios de la secretaría de educación casi 9 millones de tarjetas son estas 9 millones de tarjetas son para el programa de becas básicas para el programa de becas de media superior para jóvenes escribiendo el futuro y para la escuela es nuestra que son programas de la secretaría de educación en cuanto a la secretaría del trabajo el programa de jóvenes construyendo el futuro hemos entregado más de un millón de tarjetas y a los programas del campo también les hemos entregado tarjetas así como sembrando vida les entregamos tarjetas a producción para el bienestar a bienpesca entregamos tarjetas y a los programas de vivienda de la conavi y recientemente como se informó hace unos días aquí en este mismo espacio entregamos ya las tarjetas para el programa la clínica es nuestra de insbienestar ya los beneficiarios de los tesoreros de estos comités de salud están cobrando ya sus apoyos para arreglar las clínicas y los hospitales la siguiente por favor en cuanto a la atención de beneficiarios en cuanto a la atención de beneficiarios quiero comentarles que la sucursal está sirviendo como eje integrador de la política social cada sucursal del banco del bienestar funciona como un eje integrador de la política social porque ahí están confluyendo todos los programas sociales pero así como confluyen todos los programas sociales también en el banco del bienestar se juntan todos los responsables de los programas atender a los beneficiarios al público usuario de las sucursales en todas las redes de sucursales se atienden en estos periodos de dispersión como es el que estamos ahora en julio a más de 500 mil millones perdón a más de 500 mil beneficiarios por día todos los días en Ventanilla y en cajeros atendemos a más de medio millón de beneficiarios y lo hacemos en un horario ampliado ampliamos los horarios abrimos a las 8 de la mañana las sucursales y cerramos a las 18 horas atendemos también las 24 horas del día en toda nuestra red de cajeros automáticos y en el número telefónico 800-902 mil también damos atención al público en cuanto a la dispersión de los programas sociales decirles que ahorita en julio estamos dispersando más de 77 mil millones de pesos la pensión de adulto mayor está recibiendo más de 70 mil millones de pesos la pensión para el bienestar de personas con discapacidad permanente más de 4 mil millones de pesos el apoyo para el bienestar de los niños y niñas hijos de madres trabajadoras 382 millones de pesos sembrando vida tenemos un remanente allí que estamos pagando de más de 2 millones de pesos vivienda estamos pagando igual 25 millones de pesos jóvenes construyendo el futuro que será hacia fines de mes estaremos pagando 2 mil 235 millones de pesos y la clínica y la clínica es nuestra que seguimos dispersando con más de 74 millones de pesos en total son 77 mil 831 millones de pesos que estaremos dispersando este mes la siguiente por favor y aquí está el calendario de pagos de las dispersiones que estamos llevando a cabo para la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad para la pensión para el bienestar de los adultos mayores y para el programa de apoyos para el bienestar de niñas y niños hijos de madres trabajadoras empezamos el día primero de este mes y las personas cuyos apellidos comienzan con la letra A, B y C ya han cobrado sus apoyos el día de hoy viernes estamos pagando los apoyos de las personas las pensiones de las personas cuyos apellidos comienzan con la letra D, E y F y un anuncio aquí muy importante el día de mañana vamos a abrir las sucursales porque el día de mañana sábado vamos a pagar a las personas cuyos apellidos comiencen con la letra G va a ser mañana sábados y el lunes 8 y así nos vamos a ir hasta el día 19 el viernes 19 estaremos concluyendo el pago de las pensiones del programa de adulto mayor de personas con discapacidad y del programa de niños y niños hijos de madres trabajadoras con las personas cuyos apellidos comiencen con la letra U B W X Y Z y como mencionaba el día 26 27 de julio estaremos pagando el programa de las pensiones de el programa de jóvenes construyendo el futuro así para concluir el banco del bienestar cumple con la misión para la cual fue creado esta misión es dispersar de manera directa sin intermediarios sin cobrar comisión de ningún tipo todos los apoyos pensiones y becas de la política social del gobierno de México estamos cumpliendo con la tarea y hemos avanzado muchísimas gracias con permiso y y Gracias por ver el video.